La historia trata básicamente de lo siguiente. En el reino de los sueños, que es un reino atemporal y que captura la imaginación de todos los durmientes, el rey del sueño tiene a su hija, la princesa, que está acostumbrada a tener de compañero de juegos a niños del mundo de la vigilia. Y su amigo más grande de todos los tiempos fue el pequeño Nemo, a quien conoció a fines del siglo XIX. Y ahora necesita un nuevo compañero de juegos, porque el Nemo original ya creció, ya no es un niño. Entonces está toda la corte del reino de los sueños buscando un nuevo candidato para que sea el nuevo compañero de juegos de la princesa. Y justo descubren un niño cuyo segundo nombre también es Nemo y ella decide que ese va a ser el candidato a ser su compañero de juegos. ¿Y cuál es la dificultad? Que el nuevo Nemo no está ni ahí con jugar con niñas. Y va a tener que descubrir la forma de construir una amistad con la princesa y convertirse en su compañero de juegos. Sí.